Aquí nos encontramos con Milka la más dura La más du-du-du-da Una entrevista exclusiva para Espacio Urbano RD.net Hola Milka Hola mi amor Hola ese público maravilloso que tiene Esta página que sé que está matando la liga, ¿verdad? Que sí Este servidor aquí apoyando lo que es La página número uno Tú no tienes demagogia con ninguna, ¿verdad? No, no Ya, bueno, dime a ver Tranqui, cuéntame, ¿cómo te iniciaste en esta carrera? En este mundo del rap y el reggaetón y el... Bueno, inicié gracias a John Distrito John Distrito fue quien me dio la oportunidad de Poder yo proyectar ese gran talento que tengo Sí, porque tengo que darme mis méritos Gracias a él Hoy en día las personas pueden conocer lo que es Milka la más dura Ya que antes de eso yo tenía ese gran deseo de cantar, de rapear Pero tú sabes que si tú no tienes la oportunidad De quien te ayude tú en verdad no vas para ningún lado Entonces gracias a él yo estoy aquí en la música Gracias a él gran equipo de trabajo que tengo Lo que es Nicky Parra, Medrano, lo que es Fiti Todo el mundo sabe que es Fiti O sea, ese es el conjunto que... Que trabaja lo que es Milka Y por quien Milka está aquí Exacto Y tus padres, ¿cómo tomaron esa decisión tuya? Bueno, ellos fueron adaptándose mientras iban dando los pasos Es difícil porque soy hembra Sabe que los padres en verdad, principalmente los hombres Como que wow, cuidado porque tú eres hembra Y siempre esto de rape es muy, muy, ay, muy machista Y los hombres son muy frescos Pero gracias a Dios él fue entendiendo que yo en verdad quiero trabajar porque me gusta No porque, ay, quiero ser famosa y quiero que, ay, quiero que me llamen, quiero sonar aquí No, yo hago esto porque me gusta Fuera de que eso va, ¿verdad? De la mano Ok, ¿y tú tienes hermana? Sí, tengo dos hermanas y un hermano ¿Y tus hermanas han querido también tomar esta rienda? No, ella entiende que es un poco difícil Creo que para tú estar en eso tienes que sentirlo y llevarlo en la sangre y quererlo y adaptarte No es fácil Ella tiene sus otras cualidades por ahí, que es el baile Y yo me destaque más en lo que es la música y yo la apoya En cuanto a la música, ¿qué te inspira? Bueno, muchísimas artistas femeninas Veo como esa fuerza que tienen, esa capacidad Y esa, ¿cómo te explico? Son tan perseverantes Entonces yo busco eso, entonces eso me inspiró a yo seguir en esta música y en este género que es muy difícil ¿Con cuál te identificas tú exactamente? Porque tú sabes que el movimiento está dividido ahora mismo en tres partes El rap, el reggaetón y el dembow ¿Con cuál te identificas? No, con todos Yo hago música en general, a mí me gusta la música en general Si pueden notar en mis temas, yo hago temas románticos Hago hip hop, hago dance O sea, toda la música en general, yo me identifico con ella ¿Y dembow? ¿Tienes más dembow pesado? Hay un dembow por ahí que viene producido por Bubloy Es exclusivo, ¿verdad? Es exclusivo, ya No puedo decir con quién es Está bueno, ya Pero es con alguien duro Pero es de la caberna Es alguien duro Viene producido por Bubloy, la Coburn, la todo el mundo sabe Y sé que eso se va a meter también Y es un dembow, o sea, pero hoy piensa poner clara a tu amiga A tu archiamiga No estamos en gente, no estamos en gente Estamos trabajando Ya que el público me ha apoyado muchísimo Y yo creo que yo sola, sin estar tirándole a nadie Ni estar respondiéndole a nadie Yo creo que yo sí puedo llegar Pero ustedes deberían de hacer un tema juntos ¿Qué tú dices? Yo en verdad Tú, Juliana y ella Ah, no, Juliana ya saben que viene Remix de estúpido Ese tema es otro palo también Pero con ella no está en mis planes, ¿verdad? No te voy a mentir, no está en mis planes Y creo que ni siquiera en el equipo de trabajo mío tampoco ¿Y de Melimel? ¿Qué tú piensas en Melimel? No Melimel, una excelente rapera Excelente, excelente De verdad, trabajando lo que es su producción Y nada, eso es muchísima suerte ¿Del movimiento? ¿Qué tú piensas? ¿Cómo está el movimiento ahora mismo? El movimiento ahora mismo está... No sé, no está decayendo Pero hay un sinnúmero de exponentes que creo que no están haciendo su trabajo Están más enfocados en estar matándose por ahí Y no en hacer música buena que se pegue Y que tal vez lo... ¿Cómo te explico? Que lo desarrolle ahí fuera, ¿me entiendes? Que yo estoy sí trabajando en lo que es la música para que fuera en los Estados Unidos En España, Italia, sí valoren lo que es la música dominicana Que eso es lo que queremos que la gente entienda, que los dominicanos sí podemos ¿Y cuánto a viajes? ¿Cómo estás tú con eso? Bueno, nosotros estamos trabajando en eso Estamos trabajando, si Dios nos permite, ya a principios de enero O tal vez nos sorprendan a finales de diciembre Uno... Este... De gira Pero yo he escuchado por ahí como que esos raperos que están en Europa Haciendo miles de fiestas de gratis, ¿es cierto? No te sé... ¿Tú vas eso por ahí también? No, no, no Por eso tal vez no hemos ido Porque yo quiero que cuando yo vaya a dar mi música A trabajar con tanto esfuerzo Pero de gratis, de gratis Paguen mi trabajo, no imposible Paguen mi trabajo Aunque uno a veces va por promoción o uno va, ¿me entiendes? Por algunas relaciones que tengan los manejadores de uno con algunos colegas allá ¿Me entiendes? Pero si Dios lo permite, yo voy a buscar mi dinero Porque voy a trabajar por eso Ya, estas han sido las declaraciones de Milka, la más dura Ya Del Movimiento Urbano, una de las pilares también Para Espacio Urbano RD.net Y apoyen lo que es mi tema nuevo, Te Boté Que ese es otro palo musical, ya tú sabes Ya